Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar y a mostrar el esquema de cortes para capas o corte degradado. Así que veamos. Antes de comenzar, los invitamos a revisar la ficha técnica genérica, donde revisamos cada concepto, lo detallamos, para que así sea más claro y más fácil entender cada ficha técnica y cada esquema de los que estaremos haciendo videos y de los que puedes encontrar toda la información en la zona inferior, así como también el link a la ficha técnica genérica. Así que sin más preámbulos, comencemos. En cuanto a la partición básica, podemos decir que este corte lo podemos manejar con una partición básica, que es una partición en cruz. Esto nos va a permitir hacer una guía en la zona superior, en la zona de coronilla, de la cual podamos tomar una guía para la zona frontal y la zona posterior. Como vemos en el esquema, lo primero que debemos tener en cuenta es esa guía inicial de la zona superior, cuyo largo, cuyo máxima longitud nos va a dar el punto más alto de un mechón que saquemos del punto más alto de la oreja, elevándolo a 180 grados, esa será la longitud mínima que debemos conservar para no perder el largo que querramos del corte. Sobre ese largo, entonces ya podemos manejar capas más largas o más cortas, pero digamos que la longitud más corta sería lo que nos dé la medida en la zona superior de la oreja. Ya teniendo esa guía superior en la zona de coronilla, pues vemos en el esquema que ya hacia atrás es muy sencillo, solamente vamos a tomar particiones, subdivisiones en verticales que vamos a ir elevando, dependiendo del efecto de capas que querramos, podemos elevarla a 180 o podemos elevarla a 90 grados, en 90 grados vamos a tener más capas, el efecto de capas va a ser más notorio y en el de 180 grados el recorrido de las capas de abajo va a ser mayor, entonces vamos a tener un efecto de capas más suave. Adicionalmente las líneas que vemos en el esquema, las diagonales, es el efecto con el que podemos ayudar a esas capas, en este caso las posteriores, pero aplicaría, como vemos en el esquema, aplicaría también para las anteriores y las laterales, solamente que en la parte posterior podríamos nuestros dedos colocarlos totalmente horizontal o podríamos dar un pequeño giro con la palma saliente en diagonal para aumentar un poco más la extensión de las capas de la parte inferior, de la nuca inferior. Bueno, eso con respecto a la zona posterior que ya la cortaríamos en rotatorios sobre el punto que indicamos es la guía de la coronilla, la guía central. Sobre ese punto entonces cortaríamos en vertical toda la zona posterior. La zona anterior entonces tendríamos esta misma guía de la coronilla, tendríamos la guía ya cortada del lateral que podríamos tomar ahí el último centímetro de mechón y ya tendríamos esa guía completa de todo el lateral, adicionalmente podríamos sacar una guía en el carril central de la parte anterior del rostro, podríamos sacar una guía en toda esa zona con base a la guía inicial. Entonces aquí podríamos dar un efecto hacia adentro. De pronto si quisiéramos un poquito más de diferencia, lo que sí tendríamos que conservar es la elevación. Si hacia atrás la elevación que pusimos es a 180 grados, hacia adelante también tendríamos que conservar esa elevación para que no haya desconexión entre las partes. Entonces ya se puede hacer algún pequeño efecto en la zona de flequillo, pero digamos que la elevación sí tenemos que mantenerla. Y en el esquema siguiente simplemente es el mismo dibujo visto desde la zona posterior, donde podemos detallar como todas las mechas en sentido vertical son llevadas a la mecha guía de la coronilla, la mecha guía central. Te invitamos a ampliar este esquema con la muestra que tenemos en nuestra web sobre la explicación de todos estos conceptos sobre el cabezote. Así que en la caja de descripción encontrarás la ficha técnica genérica para entender todos estos conceptos y el enlace donde verás el video complementario de estos conceptos sobre el cabezote y estas imágenes de los esquemas y la ficha técnica ampliadas. Así que los esperamos. Si te ha sido de utilidad este contenido, apóyanos con un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda que somos un punto de encuentro entre la moda y la belleza.